¿Qué pasa con los diputados? Yo quisiera recoger varias cosas que se han lanzado al aire en estos días y uno creo que es la necesidad de legislar por un sistema de protección integral que genere un ente rector visible con fuerza política, con capacidad de decisión y con capacidad de cohesionar todos los esfuerzos nacionales por las niñas. Un sistema que también tenga esa replicabilidad en todo el territorio nacional. En este momento, solamente por decir dónde es, dónde están los operadores de la niñez, ni siquiera llegamos a tener presencia en los 22 departamentos y menos en los municipios. Mientras esto no suceda, ni siquiera la protección especial ni la protección social van a ser una realidad para las niñas. Entonces creo que esa primera parte es fundamental y me agrada oír que no es uno o dos diputados, sino que son varios diputados de varias bancadas que han estado hablando de eso. Es necesario entonces poner todo ese esfuerzo para avanzar en esta parte. Muchas veces el tema de la niñez nos convoca, pero también nos dispersa. Y eso depende del sector que representen los diputados y depende también de los intereses. La niñez por muchos años ha sido, antes de la ley de adopciones, por ejemplo, era el gran negocio. 25 mil dólares por cada niño y éramos el mayor exportador de niños al mundo y en este momento por lo menos eso está, creo, bajo control. Que tiene que mejorar el sistema para poder darle a la niñez la posibilidad de un hogar, si no lo pudo tener con los progenitores de un hogar alternativo adoptivo, eso está por ver, si creo que se tiene que hacer. Hacer parches a lo que actualmente se tiene, ya nos dimos cuenta que es imposible. Reconocemos que en este momento las personas que se están haciendo cargo de la Secretaría de Bienestar Social tienen buenas intenciones y están capacitadas, pero el sistema no les va a dejar ir mucho más allá de esto. Entonces necesitamos realmente esa ley del sistema de protección integral y también alrededor algunas otras legislaciones que son necesarias. Dimos un gran paso como país al incrementar la edad de las niñas para contraer matrimonio a los 18 años, pero se dejó una ventana que es que un juez puede darles permiso para casarse entre los 16 y los 18. Eso está mandando la idea de que no es bueno, pero si un juez te lo permite, es todavía aceptable. Y realmente estamos también luchando porque esa excepción también se ha abolido. En relación a esto que usted mencionaba, por ejemplo, hoy se pidió la renuncia de la encargada de personal de la Secretaría de Bienestar Social, quien era la maquillista de la esposa del presidente, y ella nombró gente. O sea, creo que todo esto nos está dando la oportunidad de cambiar algunas cosas que hasta hoy estaban mal. La sociedad civil, ¿qué aporte le puede dar a estas leyes que son en este momento tan importantes que los diputados asuman? Creo que la sociedad civil ha alcanzado cierta madurez. Primero en la posibilidad de cohesionarse y de pensar juntos el tipo de país que los niños y niñas necesitan, y qué tipo de sistema. Y creo que muchas organizaciones hemos estado desde hace más de un año tratando de ver cómo hacemos un análisis de la ley de protección integral, cuáles son sus brechas y qué es lo que debería de hacerse. Creemos que hay ahí bastantes insumos para que los diputados puedan tomarlo y hacer realmente una muy buena ley. Esperamos también que los insumos que estemos dando no lleguen parciales, porque la ley de protección integral inicialmente contenía muchas cosas más allá que luego de pasar a ser discutida y hacer fue trasquilada, como decimos, fue mutilada y órganos o entidades que hubieran podido facilitar su implementación fueron borrados. Y en ese sentido lo que nosotros queremos decir es, bueno, miren, escuchemos, hablemos, pero no empecemos a hacer recortes antojadizos por mi grupo, por mis intereses, sino realmente pongamos a las niñas al centro y realmente soñemos juntos ese país, ese estado, ese sistema que realmente nos va a evitar este tipo de cosas que nos han horrorizado en los últimos 10 días. Doctor, muchísimas gracias por haber venido, por permitirnos escuchar sus reflexiones basadas en la experiencia diaria de ese contacto que usted y su institución tiene con los niños de Guatemala. Muchas gracias, por lo menos en lo personal, me ha dejado muchísimas lecciones como ser humano y como periodista, se lo agradezco. Gracias a ustedes por la invitación y por verme dirigir al pueblo de Guatemala. Y a ustedes en casa, bueno, miren, yo creo que ya lo que pasó, pues ya pasó. Ojalá no se vuelva a repetir en ninguna institución que tiene que ver con niños, con adolescentes. Y a lo mejor es una oportunidad para que el Estado, a través del presidente de la República, empiece a tomar medidas más sanas en relación a lo que él, como el mandatario, debe de hacer. A lo mejor limpiando todos estos nombramientos que se dieron desde el año pasado, donde en lo personal creo que se cometió el error, aunque esto es una tradición de poner amigos en puestos donde se debió haber puesto a gente calificada, a personas con experiencia y conocimiento. Ya se cumplió el año de darle a los amigos, pues mira, esta es tu oportunidad. Y el presidente de verdad tiene hoy en día esa posibilidad de hacer los cambios. Yo puedo ser un crítico del presidente, pero lo hago porque amo inmensamente este país y realmente me preocupa muchísimo el rumbo que lleva. Siempre es momento de cambiar, de empezar realmente a gobernar, porque los guatemaltecos lo merecemos. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Y recuerde, a las 9 está el noticiero Guatevisión y luego a las 10 sin filtro, con el análisis de la jornada. Gracias por ver el video.